¡Estoy en casa! ¡Mamá! ¡Mira cuántos dulces he traído! ¡Qué bien, Eddy! ¡Ve a cambiarte! ¡La cena estará lista pronto! ¡Ya tengo bastante hambre! ¡La comida está lista! ¡Por fin! ¡Buen provecho a todos! ¡Eddy! ¿Qué te pasa? ¡Qué asco, mamá! ¡Es sopa de calabaza! ¡Es muy saludable! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Preferiría comer mis dulces! ¡No, no! ¡Sólo después de la cena! ¡Oh! ¡El pastel está listo! ¡Por fin algo rico! ¡Te gusta! ¡También es de calabaza! ¡Es que hoy es Halloween! ¡Es una cena temática! ¡No voy a comer esto! ¡No recibirás dulces hasta que termines! ¡Papá, por favor! ¡Lo siento, Eddy! ¡Con esto no te ayudaré! ¿Qué vamos a ver? ¡Me recomendaron una película de terror increíble! ¡Yo también la quiero ver! ¡Lo siento, cariño! Pero los niños no pueden ver este tipo de pelis ¡E igual! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Yo no tengo miedo! ¿Y tú? ¡Tampoco! ¿A qué no tenéis miedo? ¡Os enseñaré! ¡Mi araña de juguete! ¡Mamá les tiene mucho miedo! ¡Ah! ¡Araña! ¡Barbie! ¡Es solo uno de los juguetes de Abby! ¡No es de verdad! ¡Igual! ¡Quítalo de aquí! ¡Apagaré las luces! ¿Kent? ¿Dónde estás? ¡Vale! Así es más interesante ¡Barbí! ¿Lo has hecho tú? ¡No he sido yo! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Dónde está? No sé ¡El fantasma se está comiendo nuestros dulces! Esperad un momento Eddie, pero qué poca vergüenza tienes Es que tenía tantas ganas de comer estos dulces Está bien, puedes comer un par de bombones Pero igual tienes que terminar tu sopa ¡Ay!